Muchas tardes, muchas noches, esperé el palmo y abrió tu nombre interior, dentro del mar, por él. Y al son de la luna, en el tiempo que hay llegar, mi madre me imprime tu deseo de llorar. Las preguntas y respuestas mostraré que yo caí son en tonos selfies. De todas las personas que... Es que él enseñó el selfie de Nueva York. Si no lo sabían, espérense. Sí, en el jazz, su cuerpo todo está amoldado. Son unas cuestiones impresionantes de expresión corporal. Expresión corporal con Edison Carrera. Espérate, espérate, yo también tengo que estar. Ven, Tatiana, ¿dónde está el señor Trelles? ¿Salimos todos? Edison. No, porque salgamos todos, pues. De todos los que nos hemos dado cita, ven. A Chica, señor Chica. Este... Es Saint... ¿Cómo es el señor? El... Frank. Frank, John... Come here. ¿Lizamos todos? Venga, todos. ¿Lizamos todos? ¿Lizamos todos? ¿Lizamos todos? ¿Lizamos todos? Ah, claro, todos tenemos que salir ahí. Todos, todos. Edison ahí también, la telapetura es el... el que sabe hacer eso. Ya. El rodaje de la película. Yo tengo una respuesta. El rodaje se hizo en un mes y medio, pero fue intensivo. Fue... Digamos que empezamos a las cinco de la mañana. Ocho... Cinco de la mañana nos despertábamos, pero a las ocho ya tenía que estar todo seteado. Para poder empezar a filmar. O sea, todo tenía que estar listo a las ocho en punto. Y nos íbamos a la casa a las once de la noche. Eh... Y en el caso de los actores que estaban acá en Nueva York, ya cuando tenían que venir, yo me tenía que levantar a la... A veces no dormía, entonces, porque yo tenía que irnos a recoger. Y cuando nos tocaba filmar toda la noche en el cementerio, nos tocaba dormir al siguiente día, pero fue un mes y medio, pero súper intensivo para poderla sacar. Si no... Porque el contrato con las luces era por un mes y medio exacto. Entonces nada podía salir mal porque el valor subía o porque el señor que nos alquilaba las luces ya tenía otro contrato con otra producción. Entonces no nos... Era... Era... Era titánico. No nos podíamos pasar con nada. Todo tenía que caer donde tenía que caer. ¿Tú la película? ¿Tú la película? ¿Tú la película? ¿Tú la película? Horrible. Bueno, casi cuatrocientos, quinientos mil. Porque al principio tuvimos un problema con producción. Eso pasa cuando no se tiene experiencia, ¿no? Entonces, como quien dice, pagué piso. Pero, también, si te pones a comparar esos costos con una película acá en Estados Unidos, es un nene teta, no es nada. Pues, muy buen trabajo. Pues, por la locación es todo en Guayaquil, ¿correcto? A mí sí me gustaría invitar, definitivamente a mí me gustaría invitar a los actores que están presentes hoy, que es Inma Heredia, que es la persona que canta todo el tiempo, impresionante. O sea, esa presencia escénica única de Inma Heredia. La van a conocer ahora. Ahí es Inma Heredia. ¡Ja, ja, ja! Desde España. Inma, voy a invitar a Canberia. Inma, tú estás, pero hermosa. La ocasión lo mereces. Sí, ya van a hablar, ya van a hablar. Lo voy a presentar para que ellos hablen, porque todo el tiempo yo no voy a hablar. Vamos con Yaritza Romero, desde Guayaquil. Ella dijo, voy a viajar solamente para esta proyección, dice ella. Yo quiero estar entrando aquí en esta proyección. Vamos a llamar al juez, que siempre nos está juzgando. Edison, ven. Edison Carrera, él. Todo el tiempo está en la película. La protagonista, Fátima Mayorga. Ella también. Estos son los actores que hoy los están representando. Sin más preámbulos, yo los voy, sino Tatiana. Ahora los voy a dejar con ellos para que, si quieren hacerles preguntas, que se presenten, que digan sus palabras, porque evidentemente me imagino que anden queriendo hablar. Mi nombre es Yaritza Romero, tengo 26 años. Y en la película hacía de Ángela Carrero. La que estaba enamorada, de verdad, de Gerardo. Y no me amó. Y la única que sobrevive hasta ahorita es mi hija. A ver, ¿qué quieren saber? Cuéntame. ¿Preguntas? 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 Bueno, yo soy doctora de Valisa y además de esto, soy reportera de un periódico de acá, que me puedo gusto. Vi la película sin querer queriendo vine a caer acá, pero me da muchísimo gusto saber que es tonto ecuatoriano. Y obviamente felicitaciones por su plan de trabajo De verdad que me gustó mucho Quería hacer algunas preguntas Pero la principal es ¿De dónde nace este gusto por hacer este tipo de películas? Bueno, yo esperaba que hablen mis actores Pero voy rápido, voy rápido ¿De dónde nace? Bueno, personalmente me encanta la época Siempre he sido atraído por las películas de época Y siempre me he sentido atraído por la vida de Medardo Como hablaba con Tatiana Que lo que me llamó la atención de este personaje Es que Medardo todavía no tiene cerrado el caso Del perito policial No está cerrado el caso No se sabe si lo mataron No se sabe si se suicidó Y no se sabe si fue un accidente Entonces a mí me despertó mucho la curiosidad Y también saber que era un hombre muy enigmático Lleno de misterio y melancolía Como lo dice la película Eso me llama la atención de este personaje en la actualidad Y ahora que estaba viendo la película Me daba risa porque Hay muchas cosas que después de la película Se me pegaron de él Y estaba que... Seguramente Se me pegaron de algunas cosas Esta es la primera película que ustedes tienen Esta es la primera película en la que me toca producir Ahora estamos preproduciendo otras Pero es un trabajo muy titánico Entonces no quiero volver a tener esa misma experiencia De que todo fue tan rápido Tampoco hay que darle... A los sueños hay que también darle un deadline Para que tampoco se queden allí Una otra pregunta más Bueno, dices que están en nuevos proyectos ¿No les ha llamado tal vez la atención Hasta en la biografía O en la película Hasta en un gran artista ecuatoriano Como es Julio Jaramillo Sí, en algún momento me encantaría Lo que pasa es que la esposa de Nancy sobrevive Entonces ella... Si tengo entendido Está grabando y tengo entendido Que habría que hablar con ella Y él tiene hijos No es tan fácil Hay que siempre estarse estudiando Saber cuáles son las cláusulas Para poder hacer la película de él ¿Sí? Hay otra pregunta Esta es otra pregunta ¿Cómo están? Buenas noches Gracias por la invitación Soy Karu Chacón Y soy directora de Walking War Una nueva organización Que impulsa la artista ecuatoriana O sea, nuestro sueño es ese Llegar a esto Les felicito Es un placer Es un honor Estar aquí Y que hayas escogido A Medardo Ángel Silva Gente de la época De los decapitados De la época Donde salen los pasillos Ecuatorianos Señores Y eso es lo que Me gustaría que tú les digas A muchas personas Porque aquí tenemos personas Que no son de Ecuador Y muchas personas Que son de Ecuador Pero no conocemos La época de los decapitados Entonces El personaje que escogiste Él es un personaje Súper enigmático Te lo felicito Lo hiciste muy bien Muchas gracias Es algo que Ahorita A ver O sea Quisiera repartirlo al mundo Porque realmente Muchas gracias De ahí nacen nuestros pasillos Gracias ¿Cómo te llamas? Disculpa Mi nombre es Karu Chacón Karu Wow, de verdad Que Karu lo que está diciendo Es muy importante Realmente Hay Muchos personajes En la historia del Ecuador Que son importantes Dentro de la literatura Y la poesía Este es el más importante Porque Lo que acaba de decir Karu Es verdad Él Realmente Es el punto de partida Para nuestros pasillos Que es un género Que nos identifica Como ecuatorianos También Pasa con Medardo Cuando nos tocó Hacer el estudio Es que Medardo Su brillantez Parte Porque Escribía En una métrica Exacta Y él Era autodidacta ¿Cómo pudo Aprender eso? Él no fue A una universidad O sea Él lo aprendió Por él mismo Hablaba francés Hablaba latín Era Era Como ecuatoria A mí me tocó Estudiarlo Que Él tenía Un IQ Un intelecto De 40 años Pero una persona Instruida De 40 años Una persona Que había leído Libros Durante esos 40 años Pero él tenía 21 Su edad natural Era 21 Entonces Realmente Este jovencito Era muy brillante Extremadamente brillante Y gracias a él También se puede Se consigue Modificar el ritmo De la música Gracias a él O sea Por eso es tan importante Su poesía No es que Él se inspiraba Y ya estaba La inspiración Estaba ahí No Él sabía Lo que estaba Escribiendo Y Y con la Partitura De los De los versos Entonces En realidad Este chico Era Brillante O sea No es que solamente Era un artista Y lo sentía Y escribía O sea Era brillante Otra pregunta Mira Te quiero hacer Una propuesta Sí Dígame Así de loca Dígame Mira Como Como directora De Walking to Art Yo quiero Que el artista Ecuatoriano Nuestra gente Y agradezco Estos espacios De Miguel ¿Dónde estás? Miguel Muchas gracias Te vuelvo a agradecer Mira Hay una propuesta Sí Nosotros Tenemos el pasillo Y lo tenemos Que reclamar Como nuestro Por supuesto Y ahí está El ejemplo Que tú acabas De decir Porque El pasillo Nace De esta época De estos genios De nuestra De nuestra historia Porque él es un maicon Él es un genio Por supuesto Y nosotros Deberíamos De una u otra manera Hacer Como tú dices Una remesa Del pasillo Hoy día Por ahí Recibí una gran Una gran idea Aquí De la señora Consul De Queens Queremos hacer El espacio Y te pido Miguel Que nos des El espacio Por favor Para hacer esto Una remerancia Al pasillo Ecuatoriano Por supuesto Entonces yo Yo te quisiera Invitar y comprometer Porque Quisiera Igual Que por favor Vayas a A las instalaciones De Walking To Art Y nos Deleites con esto Porque esto Esto se debe Difundir Es algo Que como Orgullo Orgullo De nuestro País No solamente Julio Caramillo Julio Caramillo Cantó las canciones De Medardo El poema de Medardo Es cantado Por Julio Caramillo Sí Las canciones Me hicieron famoso A él Entonces ¿Te parece? Sí En algún momento Nancy Me había pedido También Yo me había En ese momento Le dije a Nancy Que no podía Porque tenía Un compromiso Ya pautado Con el consulado También No sé En qué quedó Eso También Pero sí Yo encantado O sea Yo encantado Lo que Yo siempre les pido También Es que Evidentemente Esto fue Una inversión Privada También Nos gustaría Que Compren La película Ahorita está La película Aquí a la venta En DVD Que puedan Bajarla También De Amazon La puedan Comprar Y si Nos invitan También A la proyección Que se pueda Retribuir Algo significativo ¿No? Porque Este trabajo Fue Pagado O sea Las personas Que estaban Ahí Evidentemente Se pusieron La camiseta Sacamos La película Pero también Fue una persona Que Que estuvo Ahí ¿No? Y Este Que se valore También eso ¿No? Como ecuatorianos Que somos Que aprendamos A querer Lo que tenemos Pero yo me comprometo Yo me comprometo Ahí Porque este trabajo Es para ser exhibido Siempre yo he pensado Eso Que si tú eres actor Cantante Pintor Tú tienes Ya trae la palabra Tú tienes que Exponer El trabajo Que ha hecho No lo puedes Guardar Debajo De la cama Para eso Nosotros Los artistas No existimos Para eso Gracias Gracias Y sabes Que mañana Nosotros Estamos dando Nuestros opininos O sea Estamos saliendo Y mañana Tenemos Nuestro segundo evento Yo te doy ahora Mi business card Ahora que Mañana A las 145 De la 15 calle Estamos en el instituto De la familia Porque lo que En el séptimo piso Invito a que vayas Soñando a las 10 de la tarde Les invitamos Porque estamos aquí Gracias Todos nosotras Gracias Julio Saludos Felicitaciones Gracias Víctor Lagos De Latinos en Nueva York De Latino De Dejando Huella En YC Magazine Y bueno Este Para la actriz Este Que se desnudó ¿Fue fácil Difícil hacerlo? Fue lo más difícil Que me dejo Muy difícil En realidad Era Fue mi primera Película Fue mi primera película Mi primer resnudo Entonces Gracias A Dios Tuvimos una directora Excelente Que fue Nitsi Grau Ella me ayudó A entrar En En ese ambiente En donde yo Que esté tranquila Que no pasa nada Julio me ayudó bastante Y a Rixia No pasa nada Somos compañeros Todo es profesional Pero si me costó Si me costó Bastante Pero te desnudaste Realmente Al principio Les cuento Al principio Me había puesto Unos parches En todas Partes íntimas Pero De ahí la directora Me las hizo sacar Porque se veía en cámara Entonces Si ustedes pudieron observar Se me notó Un parte De mi seno Porque Tenía que ver Si no se tenía que ver El parche Entonces Si Si me costó Pero Salió bien Igual para mí Yo soy Aunque no lo crean Soy un poco nerviosa Aunque soy actriz Siento la emoción Ahorita Como cuando sentí La emoción Cuando fue el preestreno O sea Es como que Wow Ver la película Verme a mí Estaba al lado Con Fátima Y estábamos hablando De la misma emoción Que sentimos Cada vez que vemos La película Porque Fue nuestra primera película Nuestra primera experiencia Y es muy diferente Al teatro Y la televisión Entonces Es algo Es algo rico Y terminaste llorando ¿No? Si Después de que terminé La escena Ya terminaste llorando Y me dijo Perfecto Lo hiciste bien Y después Me puse Un mar de lágrimas Porque estaba nerviosa Estaba nerviosa Estaba nerviosa Porque ella quería Que repitieran Y para eso Hicieron sacar A todos Del ser Eso La toalla La abrazaron Estaba bien afectada Era la primera vez Y Fátima ¿Qué nos tiene que decir? Fue fácil Muchísimas gracias Por haber venido Para mí Fue una experiencia Muy bonita también También fue un poquito Complicada Porque Yo no soy actriz Estudié teatro Antes de eso Mi profesora Fue Vanessa Mi profesora Fue Vanessa Ortiz Andrea Coronel Y también estuve Con Andrés Garzón Ellos me estuvieron Preparando Para poder Tener una buena Participación En la película Fue una Una participación Me encantó Me encantó Haber estado Trabajando Con todos Ellos Y en verdad Me tuvieron Muchísima paciencia Porque no fue Muy fácil Para mí Porque yo No me canse De la actriz Y Siempre me dicen ¿Por qué no estudias Actuación? Tú deberías seguir Pero como que No No siento que es lo mío Me encantó Haber estado allí Si en un futuro Se llega a dar la oportunidad De De seguir Lo haría Pero No era como en ese momento Como que no No era lo mío Pero sí Lo traté de hacerlo Lo mejor que pude Y bueno Ahí está el resultado Muy bien Muy bien Inma Heredia Oh gracias Me gustó Me gustó Me gustó Ante todo Muchas gracias Por venir Y muchas gracias A Julio Por crear mi personaje Porque en realidad Melardo era amigo Según investigaste tú Una bailarina